Quiero expresar mi solidaridad a mi amigo, al gran periodista, al gran periodista que enorgullece la profesión nuestra, cuando se hace con honestidad, con pasión y al servicio del pueblo, pero que ha sido denunciado por el gobierno. Yo personalmente diría, quiere decir que está haciendo las cosas bien. Si lo peor de este gobierno lo denuncia por su opinión, por por ejemplo, dejar sin alimentos a la gente que lo necesita, yo lo aplaudo. Darío Villarroel, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. Hola Jorjito, un abrazo grande, un saludo a toda tu audiencia que es importante, muchas gracias por la solidaridad, sí, este año estamos de para bien. Salimos de una, entramos en otra, pero como dijiste vos, muy bien definiste el rol de, en mi caso, de periodista, ya que estamos a un día del día del periodista, y siempre al servicio del pueblo. No sé si hay muchos periodistas que se sientan que trabajan para el pueblo, yo siento que trabajo y ejerzo mi profesión para el pueblo, con dignidad, con pasión, con honestidad intelectual, siempre de buena fe y nunca tratando de hacer daño con mi opinión, sino todo lo contrario. Así que por eso, aquí estamos en la lucha, el contexto de lo que vos decís, ¿no? Este gobierno en esta situación, preocuparse por denunciar a periodistas, no solamente a mí, sino a Nancy Paso, que también le mando la solidaridad, por eventuales opiniones, opiniones, porque acá es muy raro, viste que cuando hay una investigación hay que investigar, hay pruebas y todo eso, acá no hay nada, acá es un editorial, por lo tanto es una cuestión subjetiva de interpretación de algo que, si no se adecua al tipo penal, que obviamente en este caso no hace falta que lo diga, está claro que en mi caso de abogado nunca voy a instigar a nadie a cometer delito, ¿no? ¿Alguien quiere interpretar que eso fue así? Bueno, en el video nunca hablo de eso y bueno, está clarísimo, por lo tanto estoy sorprendido, a ver, no ser dolido, pero además me siento ofendido porque a mí me llamen a declarar, tengo 40 años en el ejercicio de la profesión, trabajé en tribunales durante 11 años, fui empleado, ejercí la profesión de abogado, o sea que si me llegan a citar a declarar, va a ser la primera vez que voy a estar, en un lugar, en los lados que nunca estuve, es decir, como imputado, por lo cual todo es muy raro, y me pongo mal porque yo soy abogado, vos también, conocemos cómo funciona, pero me quiero poner la cabeza de Nancy Paso, pobre, que no sabe qué hay que llamar a un abogado, cómo es el proceso, qué te puede pasar, exactamente, ¿no? Y sobre todo lo que decía ella en su editorial del otro día de que se supo esto, que claro, ella dice, yo hablo y estoy pensando, che, y alguien no me estará escuchando y no le gusta lo que digo, si hablo del gobierno y me voy a llevar a tribunales, ¿no? Es una situación complicada, uno tiene un poquito más de espalda, pero a mí me interesa mucho a los jóvenes, ¿no? Decir, mirá, a ver, no podemos decir nada, en este caso sea contra este gobierno, yo lo hablo en general, puede ser cualquier gobierno, puede ser cualquier funcionario, está claro a nivel de los tratados internacionales, de la constitución nacional, etcétera, que la opinión es libre, punto. Y después, que surja un delito penal, porque en su momento calumnia sin juría, es una cuestión personal, acá no hay ninguna cuestión personal, acá es como que un periodista de 40 años que es abogado, teóricamente, para alguien que está en el gobierno, instiga a cometer delitos, es una locura, ¿no? Claro, cuando se abra la causa prueba, el juez va a decir, bueno, traigan las pruebas, no, es el video nada más, es lo que dice él nada más. Exactamente, es como una locura, ¿no? Además, vos saber que el delito de instigación, de cometer delito, yo no sé si va a haber muchas causas que han llegado a instancias de un juicio oral o a una condena, ¿no? Porque, ¿cómo establas que alguien le dice a otro, hacé tal cosa? Supongamos que yo hubiera dicho eso, que no lo dije. Que no lo dijiste. Y el tiempo dice, sí, yo vengo acá porque chamorro me dijo que haga tal cosa. Es muy complicado, son delitos de forma que tienen otro fin, ¿no? Tienen un fin de perseguir a la gente, está claro, ¿no? Sí, Darío, dicho todo esto y contextualizando, a propósito, porque el editorial de Darío, lo tienen en todos lados, hoy lo pueden ver en YouTube, en Google, lo ponen y está para que vean todo el absurdo de la denuncia, pero Darío lo que estaba haciendo, como hace toda su vida, es decir, denle de comer a los que tienen hambre. Totalmente. Lo resumo así, ¿no? Ahora, te hago la pregunta, y yendo al tema que manejas como nadie, Petobelo, ¿va a ser un caso más de cajoneo? No pasa nada, metió el gancho, pero no pasa nada, como pasó con Macri, muchas causas de Macri, o esta vez la cosa no es tan fácil, ¿cómo la ves? Mirá, hoy el tema de agenda es el hambre, ¿estamos de acuerdo? Sí. El hambre. Ayer se mostró en la catedral cómo iba gente a comer. Esto no pasó nunca. Sí. Todos los gobiernos, de alguna manera, directa o indirectamente, desde Alfonsín, con la copa de leche, atendieron el hambre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te acordás de las cajas PAN? Las cajas PAN, inclusive hasta Mauricio Macri, doblegó la cantidad de planes. Con lo tanto, aumentó los planes para que la gente no pase hambre, más allá de sus políticas macroeconómicas. Además, digo, lo que pasa es que si vos, abogado como yo, lees el fallo de ayer, es contundente y durísimo. Yo nunca vi un fallo contra Macri tan contundente y tan duro, porque de eso no se vuelve, es decir, hay un juez Eduardo Fara que le dice, tiene 24 horas para decirnos cómo va a distribuir los alimentos, y esto no meterme en la política económica o en la política de Estado, porque yo no le digo si está bien o no lo que va a hacer, yo le digo que distribuya los alimentos, y que tres jueces de la causa hablen de la problemática social y el hambre que padece hoy miles de argentinos, yo nunca lo vi en un fallo. Es decir, los jueces extendieron su postura jurídica a lo que es lo social, y uno de los jueces, el doctor Eduardo Fara, dice voy a hablar lisa y llanamente para que la gente entienda lo que pasó acá. Entonces es muy simple el fallo de entender, el voto más largo es el de Eduardo Fara, pero fundamentalmente se cita la cuestión del hambre, el rol del Estado, cómo está la situación en la Argentina, y que es muy fuerte tener alimentos guardados y no entregarlos, digo. Más allá de la cuestión jurídica, si hay incumplimiento de deberes de funcionar público o no, porque una cosa es lo jurídico, porque otra cosa es lo político. Acá estamos ante una ministra que ante cualquier otro gobierno que hubiera pasado. Olvídate, te imaginas. ¿Y quién la sostiene? Bueno, no sé, viste que el entorno del gobierno es cortito. Está Santiago Caputo, está Milei, está Karina Milei, bueno, estaba Sandra Petovello en el entorno, algún otro más que no conocemos, pero no hay una mesa chica grande, ¿me entendés lo que quiero decir? No hay un entorno de ahí para abajo, un grupo de 10 que los contienen, no hay mucho más. Y además, muchos dicen que la forma de ser de Milei es como que si está mucho tiempo con él, viste, como que a la larga algunos se van, se alejan, porque tiene un ritmo desaforado a la hora de andar de acá para allá y haciendo cosas. Entonces, me parece a mí que no creo que la corran definitivamente, pero uno supone que eventualmente una licencia, que no le hace mal a nadie, baja los niveles y eventualmente colocarla en otro lugar. Se hablaba que la iban a poner en la Oficina Anticorrupción, por lo cual, justo esa que dijo que iba a denunciar los hechos de la Oficina Anticorrupción, teóricamente la van a poner en la Oficina Anticorrupción. Además, complicado, bueno, yo creo, y vos lo decís todos los días, yo te veo en tus redes sociales, ¿no? ¿Cómo es tu tuit? ¿Lo podés decir? Porque nunca lo decís. Tenés razón, ni acá lo digo, me olvido. Yo como las redes soy casi como vos, no digo tan malo, pero casi como vos. Mi tuit es, creo que es Jorge Chamorro o K. Perfecto. No sé si J. Chamorro o Jorge Chamorro o K, porque mis hijas me lo hacen todo, viste. Bueno, vos sos malo para esta parte, pero sos muy bueno con lo que escribís ahí adentro, así que, y nos seguimos mucho. Así que bueno, yo creo que, bueno, esta parte te la pregunto a vos, te hago un reportaje a vos. El tema económico, por lo pronto te pido algo para el secreto de sumario del sábado. Sí, ya estaba, ya lo tengo pensado todo, te imaginas. Está re complicadito, ¿no? Y empezó a ser, yo te lo voy a contar para el secreto de sumario, para el sábado en Radio 10, pero te voy a adelantar la figura que te voy a usar, que es muy usada, pero hoy está más que nunca. Para el mercado hoy, hasta ahora decían, che, el rey camina desnudo y nadie lo ve, qué genial. Y un nene apareció y le dice, uy, está desnudo, salieron todos corriendo, viste. Dijo, no, yo no lo conozco. Es verdad. O algo habías dicho de esto en tu comentario de unos meses atrás. Bueno, pero vamos a decir a la gente que te sigue que todo lo que está pasando no nos sorprende, ¿cierto? No, es lo más mínimo. El problema es ese 56 que quedaba todavía un 40, 45, que todavía tiene la recesión con esperanza, pero el problema que el capital, o sea, la sustentabilidad para los mercados, un milagro. En marzo se pudría todo, siguió, qué quilombo se armó, no se armó ningún quilombo. Sí, llegaron hasta acá, pero empezó a crujir eso ahora. Porque con, ¿cuál era el capital clave? Vos lo decís todos los días en el destape o también en el secreto sumario. El capital humano hasta ahora que sostenía y sostiene esto, más allá de la plata de los dólares, de la ley base y todo, es que, como dice el mismo Milley, yo hice el ajuste más grande del mundo y me aplauden, falta que diga, y estos giles me aplauden. Pero cada vez lo aplauden. Claro, lo que se está cayendo es que esto de los alimentos, esto de los alimentos, empezó a crujir en el sentido de decir, che, pero esto venían a solucionar lo de la casta y el choreo de la casta tradicional y estos son chorros como igual o peor que los otros. Sí, además otra cosa, podrías haber seguido con el tema alimentos y hacer todo lo que hacías, tenías un frente menos. ¿Está claro? Claro, la inoperancia es terrible también. Sí, además se compran quilombo tras quilombo en días claves, ¿no? Porque, fíjate, esto que nos pasa a nosotros, a nosotros, a mí, y así pasó, mañana es el Día del Periodista. Sí. Y todos los medios, viste que los organismos te invitan al Día del Periodista, y por ahí son organismos que vos sos crítico, pero te invitan igual y te saludan. ¿Cómo entonces? A mí me invito mañana para el Día del Periodista a Fontevecha, que no tengo relación. Claro, porque pasó lo que pasó y acá tenemos que estar todos juntos en esta, porque yo soy Darío y Nancy es Nancy, pero acá... Mañana es otro. ...amedrentar a cualquiera que tenga alguna información y la pueda publicar. Y lo peor, la opinión, porque la opinión es libre, punto, ¿qué estamos haciendo? Entonces, no, te quería decir que hablás del tema económico, y si le sumamos el tema legislativo... Uh, claro, ya está haciendo ruido la alianza por el tema de las jubilaciones, ¿no? Bueno, pará, mi ley logró algo que era imposible, unir a Unión por la Patria con la oposición amigable. Claro, tal cual, eso era impensado porque, viste, el kirchnerismo era el cuco, no, no votamos con el kirchnerismo, aunque sea a favor nuestro no votamos, ahora ya votan, votan juntos. Ahora, Jorge, vos que tenés más experiencia que yo en el ámbito legislativo, seguro, digo, que te digan rata, que te digan los voy a hacer mierda, les voy a vetar todo, digo, está bien que es la política, que en muchos casos muchos creen que vale todo, pero digo, la verdad a mí no me gustaría como diputado que me digan, te voy a vetar todo, que yo laburé, presenté un proyecto, por ahí no dormí, y para que vos vengas y diga, veto todo, digo, ¿cómo lo toman los diputados de Senado? No lo digo los cercanos a Libertad de Avanza, que son repocos, digo los demás, ¿no? Porque obviamente el que está en contra ya sabemos, diga lo que diga. Ahora, los que están ahí queriéndolo darle herramientas, y el tipo ya usó la motosierra y la licuadora, digo, ¿cómo les cae? ¿Lo hacen igual? ¿No les molestan? ¿No le entran esas balas? Sí. ¿O le van entrando y en un momento van a decir basta con este tipo? Claro, ahí está el tema, que les da una bronca, pero brutal, ¿eh? Yo he hablado con incluso colegas nuestros que son acreditados en el Congreso y los he ido a visitar y justo pasaba uno y empezamos a charlar y les da una bronca bárbara. Lo que pasa es que el sesgo ideológico, si le contestan, obviamente él te pone en las redes sociales y te escracha totalmente, entonces es como que están en desventaja cada uno que quiera decir algo, ¿no? Sí, es un poco, viste, el temor reverencial por un lado, el sesgo ideológico, el miedo a quedar escrachado, juega de todo ahí. No te digo la gran De Loredo, que ya es patético lo de De Loredo, pero muchos que el mismo Pichetto, viste, que cada tanto le dice, che, boludo, hagan las cosas bien. Sí, bueno, y además ayer enloqueció por el tema de querer desajar la jubilación a los presidentes. A ver, ¿sabes cuántos presidentes hay que cobran hoy vivos? Tres. Una cosa, un disparate demagógico. Y además lo que quiere aprobar es para el futuro, por lo tanto, él ayer dice que renuncia a algo que no tiene. Nadie lo explicó a eso, pará, ¿cómo vas a renunciar a algo que no tenés? Papá. Además la tenés que tramitar, una vez que terminás la tenés que tramitar, no es automática. Bueno, no la tramites y listo, ¿y a quién le imposa? Si vos la cobras o no la cobras. Sí, en el fondo, ¿sabes qué? Está Cristina, que justo fue presidente y vice. Es por eso. Es por eso, es el odio que tiene. Lo que no dicen es que Cristina una la dona. Tal cual, tal cual. Y no te lo dice nadie. Y además no hace tanta laraca, tal cual, tal cual. Bueno, Jorjito, escúchame, me grabás algo, ¿no? Te lo pido a nadie. Obvio, pero estoy firme el sábado y el lunes, acordate, y ahora te pido yo. Obviamente, el lunes tenés que dar una explicación de por qué la gente vende los dólares para comer. Sí, pero yo quiero que vos el lunes, vos vas a tener el aula magna, el número uno de la Universidad Nacional de la Matanza. Van a estar todos los alumnos que ya están conmovidos, van a estar ahí presentes para escucharte a vos también. La ligaste justo, aunque sea una cosa jodida, la ligaste justo. Sí, sos el número famoso ahora. Y no, no, yo te digo, hablo de la noche, lo de Lalo. Pasó el chivo acá, pero a la noche estás invitado. Lo de Lalo hacemos, bueno, un festival lo de Lalo. Lo de Lalo ya es nuestra casa, ¿no? Después hablamos el fin de, le digo a la gente que hablamos como si estuviéramos hablando en privado, para que me pases a buscar, me digas dónde pasas a buscar y vamos para allá. Sí, el lunes yo te paso a buscar y nos vamos para la Universidad y a la noche hacemos lo de Lalo. ¿Va el capo Copani y va alguno de los de siempre? No, va Alec Buló, que es el que canta la cortina secreto de Sumario. ¡Uy, qué buen! Un capo, un capo. No, Copani está de gira en Europa, está en España, me llamó, estuvo en Valencia. Vuelve para la otra, porque ya sabés que hay otra. El 8 de julio, que es antes del 9, que es feriado. Ahí festejado. Y tranquilamente, el 8 de julio, porque cada vez que anunciamos esto, Lalo me dice, ya tengo 140. Le digo, pero como si lo anunciase un minuto. 140. Basta. No, le contamos a la gente que es impresionante, pero 300 así como nada, más de mil se anota. Bueno, invitamos a tus oyentes también, ¿eh? Invitamos a tus oyentes, pueden venir, te van a ver a vos también. Claro. Y escucháme, el otro día es impresionante, ya se me terminó el programa, pero quiero decir esto. Pero, viste que subí el video de Copani cantando la última que hiciste, donde estuvimos todos. Vos, ahí los trolls empezaron a dar, pero es impresionante. Qué democrático que son, ¿eh? Bueno. No, pero además los trolls no tienen identidad, olvidate. Vos los querés buscar, los querés contestar y no existen. Y no existen. Sí, todos nombres en inglés con la bandera de Estados Unidos tienen atrás. No sé, es una cosa rarísima. Te mando un abrazo, pero aumentás a los seguidores, seguro. Espero. Aumentan a los seguidores. Así que bueno, un abrazo, saludo a toda tu gente, ¿eh? Chao, Darío, gracias por tu lucha, gracias por tu periodismo. Darío Villarruel, mi querido amigo y colega, denunciado por el gobierno por su opinión. Los mismos me podrían denunciar a mí si yo estuviera en televisión o fuera famoso, ¿no? Por lo que digo, lo mismo que le pasó, lo mismo que digo yo, lo dice él y lo denunciaron. Lo denunciaron el gobierno.